Miércoles 4 de septiembre, 10 de la mañana, nos encontramos aquí en el barrio de Villa Soldati, precisamente en el Estadio Roberto La Rosa, mientras observamos el entrenamiento de Zacachispas, club histórico del ascenso argentino que actualmente milita en la primera vez metropolitana. Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero, perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo, cuando rapeó me siento leo, no solo maleo, lo pongo a festejar jugada. Terminó la práctica y nosotros nos seguimos preguntando, ¿cómo puede ser que un club del ascenso en un estadio con una capacidad aproximada de 5.000 espectadores tenga en su cuenta de Twitter más de 100.000 seguidores? Entramos, ganamos, llevamos la copa, jugando descalzo en el campo, rivales secretas, gritando con bronca, gole con roca, ves, si esta vez al toca, levantar copa, después. Ganamos la otra. Bueno, y aquí Pablo Turiasi, la respuesta a la pregunta que hicimos hace un rato. Bueno Pablo, vos sos la cara detrás de todas las redes sociales de Zacachispas. Primero preguntarte cómo estás, gracias por el espacio. ¿Estás al tanto de esta viralidad? ¿Cómo puede ser que un club de metro, de tan poca visibilidad, por así decirlo, tenga tantos seguidores en redes sociales y sea tan presente en el ámbito futbolero? Bueno, sí, está bueno, está bueno porque permite que toda la gente del club se conozca más, que uno pueda mostrar lo que es Zacachispas. Nosotros somos un club muy humilde que está acá en la zona sur de Capital Federal y lo que hace es que vayas por la calle, por cualquier lado del país y vayas a ir con la capital de Zacachispas. Y eso hizo que la gente tenga un cariño más con el club, se acerque y todo eso gracias a las redes sociales. Hicimos un buen laburo en el cual mostramos ese costado humilde, ese costado pasión que tiene el club, que en realidad es algo que no se inventa, que es vos venís acá al club y ves que las cosas cuestan, que los jugadores son lamburantes, que hay que estar día a día mejorando las cosas y eso a la gente le gusta porque siente que uno podría haber llegado a jugar a Zacachispas. Entonces es como que las redes sociales viralizan mucho y no es la oportunidad de que el club se conozca más y eso lo pudimos hasta tener beneficios económicos por el sponsor que se acerca, por gente que compra la camiseta, así que por ese lado está bueno. El máximo logro de Zacachispas fue haber tocado la primera nacional en el año 2022. Sin embargo, el Lila de Villa Soldati saca pecho con un aspecto por fuera de lo deportivo. Es el club del ascenso con más seguidores en redes sociales e incluso tiene más que muchos clubes de primera división. ¿Estás al tanto que tiene, además de ser la cuenta con más seguidores del ascenso, tiene hasta más seguidores que hasta algunos clubes de primera? Huracán, Bouncy, Roddy Club. Sí, sí, sí. Tenemos muchos seguidores, eso está bueno. Yo siempre digo que es como una hinchada virtual, ¿no? De gente que te apoya, que quiere que te vayas bien. Nuestro trabajo ahora como dirigencia es tratar que esa gente se acerque más a la cancha, que pueda venir, que pueda hacerse socia. Ahora vamos a hacer una campaña para que salgan todos socios desde internet porque es como que tenés un montón de hinchas ahí dando vueltas que no vienen a la cancha pero que te alientan, que te quieren y está bueno también fidelizarlos para que se acerquen al club. ¿Cómo es? Recién mencionabas como dirigencia, sos dirigente también de esa cajispas. ¿Cómo se maneja ese doble laburo, digamos? Porque sos dirigente pero al mismo tiempo estás encarado de la comunicación del club. Sí, bueno, siendo dirigente estás todo el día acá tratando de ayudar al club, buscando a ver qué falta. Lamentablemente económicamente siempre nunca alcanza. Hoy por hoy los operativos policiales son muy caros. Entonces tenés que estar todo el tiempo higidiándotelas para tener el plantero al día, para que la cancha esté bien, para rezar que no llueva y se rompa la cancha. Entonces todas esas cosas que hacemos en redes a veces tienen el fin de poder acercar más gente, acercar más sponsors y mejorar la situación económica del club, que hoy por hoy está complicada como toda Argentina, todos los clubes le cuesta, imagínate nosotros. Entonces estás todo el día pendiente a ver qué podés hacer para mejorar eso. Ok. Yendo más, digamos, a las redes, ¿cómo surgió este cambio de contenido? Porque me imagino que, o sea, Sacachispa tiene muchísimos años, pero no hace tanto que cambió la manera de informar. Y creo que a partir del 2017 empezamos a intentar a jugar un poco más en Twitter, sobre todo fuimos los primeros que empezamos a jugar, a mostrar la humildad del club, a reírnos de nosotros mismos, que eso no lo hacía nadie. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que a la gente le gustaba, que había un público que te seguía por eso, que estabas esperando, estábamos muy pendientes siempre de toda la actualidad, de lo que pasaba, las tendencias, y a partir de ahí nos dimos cuenta que ese era el camino. O sea, a nadie le importa si nosotros ponemos el minuto a minuto, si ponemos un lesionado, si ponemos un amonestado. Hay gente que se queja, te dice, no pusiste la formación, el día de hacer la formación de Sacachispa ya hay un montón de medios para saberlo. O sea, y si vos sos periodista deportivo y venís a la cancha y querés que llegara acá y que esté la formación para no moverte a la platea, o sea, el periodista tiene que venir, buscar la información, moverse. Entonces, a veces la gente te dice, pero la cuenta no, las cuentas ya cambiaron, las cuentas de los clubes ya no es más para informarte. Si se quiere informar de un club, si es un medio partidario, mira los programas de televisión, nosotros intentamos que de las redes sea un recurso más para que el club crezca y poder conseguir sobre todo esponsoreo, beneficio económico para el club, que es el fin de lo que hacemos. Nosotros no buscamos otra cosa que no sea, que el club mejore gracias al laburo que hacemos en redes sociales. Zacachispas nació a fines de la década del 40, y con el correr de los años, gracias y producto del folclore del fútbol argentino, se creó una frase que se burlaba del club, que decía, no le meten ni un gol a Zacachispas. Sin embargo, con el correr de los años, el club hoy en día es más reconocido por diferentes publicaciones en redes sociales, en donde se burla del superclásico, de clubes como San Lorenzo, por picantear y ilusionar a los hinchas con una posible llegada de Messi cuando se fue del Barcelona, o por incluso meterse en el conflicto amoroso de Juan Danara y Mauro Icardi. ¿Sos vos solo? ¿O tienen solo un par que tienen ideas? No, no, yo solo. ¿Vos solo? Sí, sí, mi hermano también. A veces tiene un par de ideas, pero sí, por lo general se me ocurre a mí. ¿Y se te ocurren cosas en el día? ¿Ves tendencia en Twitter todo el día? Sí, a ver, yo laburo de esto, yo tengo una agencia de marketing, laburo en un canal de televisión como productor, o sea, estoy todo el tiempo en el ambiente, entonces estás como todo el tiempo al tanto de lo que pasa, y trabajo en comunicación, entonces como que siempre estoy atento a eso y voy tratando de buscarla. A veces pegan, a veces no pegan, hoy también, viste, tenés que tener los algoritmos de las redes sociales, pero intentamos siempre estar ahí a la vanguardia de todo. Y un poco también, o sea, ahora ya como que, eso lo vimos haciendo hace 6, 7 años, ahora todos los clubes tuitean este chat, o esta cosa. Nosotros hacíamos hace 5 años, entonces también como que ya te queda como, todo hace lo mismo, y es más difícil resaltar en eso. ¿Agarrás esa bandera? Y yo creo que sí, o sea, no sé, hace 5 años ningún, nadie en Twitter jodía o se reía. Todo el mundo ponía el minuto a minuto, la formación, los lesionaba, los concentraba y nada más. Ahora todos los clubes hay una competencia, a ver quién pone primero la palabra chat, la pone uno, la ponen todos. Uno pone holograma, a los dos días todos ponen holograma. Uno está esperando a ver qué dicen en pan en la mano, a ver qué dicen en nada para poner. Entonces es como que, es una carrera para ver quién lo pone primero. Eso ya lo hacíamos hace 5 años eso, de que nos reíamos de nosotros mismos. Pero bueno, nada, celebro, o sea, a la larga todos están más o menos haciendo algo parecido. En el ascenso lo intentaron a un par de equipos, ahora el doque lo hace muy bien, que hay gente amiga, que está muy bueno lo que ponen. Está bueno, o sea, que está bueno que todos se animen, si no, es como que, vos pibe, ya qué querés, no importa a nadie. Y vos si sos hincha de un equipo, no vas a ir a ver si tu equipo pateó. Yo veo a veces, 14 minutos, patea a Josecito, uy, cerca. O sea, qué te importa. Sí, obvio. O sea, tenés una cuenta de 20.000 seguidores, y ese tweet tiene 4 me gustos. O si sos hincha de un club, si sos hincha de un club, lo estás viendo por la tele, lo estás viendo por una aplicación, estás en la cancha, o estás en la radio, o estás viendo un periodista partidario, o estás en una transmisión de YouTube, no vas a entrar a tu cuenta de Twitter, para ver si le pegó al arco, y la pelota pasó cerca. Bueno, estamos acá con Darío Carpintero, histórico jugador del Lila, que fue partícipe de ese equipo que le fue también en Copa Argentina, y que, por supuesto, salían y fueron famosos en redes por las formaciones que hacían previo al partido. ¿Cómo lo vivían eso ustedes? Hola, buen día. Mirá, como dijiste vos, como lo vivíamos, era todo con alegría, era muy, muy diferente a lo que se ve hoy en el fútbol, queríamos dramatizar un poco lo que es el fútbol, sacar un poco toda la presión que se lleva al fútbol, porque era constantemente, como te dicen todos, ganar o morir, pero nosotros sabemos que cuando tocaba el siluato terminaba toda la diversión de nosotros, ¿no? y ese equipo justamente ayer anteayer estaba hablando un amigo, ¿no? Bueno, es uno de los mejores jugadores que tuvo Sacachipa, no sé si el mejor, con el Duby Pérez y estábamos hablando que justo porque habíamos hablado con Damián, con el técnico hoy en día, del equipo ese y que ganaba cuando quería y que ganaba cuando quería el equipo, se sentía eso y nosotros nos sentíamos eso adentro de la cancha, cuando el equipo aceleraba sabíamos que ganábamos, entonces la verdad que eso fue una alegría porque a mí también me tocó ascender de la D a la C acá y acá hubo el ascenso de la B al Nacional B pero el que más quedó reflejado en el recuerdo fue el de la B Metro porque fue un ascenso histórico para el club, ascenso histórico, el equipo, salí campeón varias fechas antes con la ventaja de cómo jugaba el equipo y con todo el condimento y la alegría que le metía al equipo. Vos tenés el escudo tatuado del club, ¿qué significa para vos? No, bueno, para mí esta es mi casa, no mi segunda casa, me oliva todo en mi casa porque yo vivo acá enfrente de los monoblots y me levanto y en vez de desayunar en mi casa, viste, vengo a desayunar en el club, me tomo unos mates acá y estoy día a día con la gente del club, con los jugadores, muchas veces, viste, por ahí aconsejás o podés ayudar a uno que vivió tantos años en el fútbol, ¿no? Sí. Que a mí tuve la suerte por ahí de estar en otros clubes pero como decís vos, estar acá y vivir las cosas que me tocó vivir acá en el club y ser hincha, yo creo que eso no tiene nombre, ¿no? Tener el escudo, vivir en el barrio, o sea, la gente te hace sentir, viste, que es tu casa. Bueno, para ir cerrando, tenés una jugada histórica en Copa Argentina, saliendo, ludiendo, ahí dentro del área chica, mucho reconocimiento recibiste después de ello, a día de hoy todavía se recuerda. Sí, la verdad que sí, no, tuve, tuve esa, que algunos me recuerdan por esa y otros me recuerdan por la, cuando estuve en la excursioneta con el Pichi Herbe, pero, la verdad que eso, te vuelvo a decir, me tocó vivir acá, que es, en mi casa, o sea, en mi club, todas las mejores partes de mi vida futbolística, ¿no? Porque, quedar, le recuerdo, y con la camiseta de Zacachispa, que para mí significa todo, en mi casa no hay un día que se hable, viste, del club, entonces, quedar en el recuerdo de todo, viste, es lo más hermoso que le puede pasar a un jugador, ¿no? Por supuesto. Pero, la verdad, encima, justo fue con la gente atrás de Zacachispa, justo que se prendió la bengala, calzó todo, viste, calzó todo, y, por eso te dije, como empezamos a hacer la nota, fue un momento de, como de, de que, viste, te toca la varita de Ecuador, estaba todo dado, y justo estaba todo dado, porque fue el tema de la máscara, de las formaciones que hicimos, que eso, la verdad, esa locura se le ocurría a un amigo, a Edu Dos Santos, al delantero, que ese sí estaba loco, viste, estaba loco, porque si no, no hacía la formación, viste, por ahí, ese partido jugaba mal, entonces vos le tenías que hacer caso, viste, porque, era goleador, y lo necesitabas en el equipo, viste. Zacachispas, es un club lleno de referencias, fue fundado en 1948, cuando dos hermanos decidieron jugar los Juegos Evita, y para ello, crearon una, un club, comenzaron a tomar mucha notoriedad, casi salen campeones de ese torneo, y el presidente de ese momento, Juan Domingo Perón, decide regalarles un predio para que empiecen a entrenar. En honor a él, el club tiene como fecha de fundación el 17 de octubre de 1948, el día de la lealtad peronista. El nombre de Zacachispas también proviene de una referencia. ¿Cómo se da el nombre? Debido a que aquellos dos hermanos, vecinos también, en el barrio porteño de Pompeya, decidieron y se inspiraron en una película llamada Pelota de Trapo, donde narraba la historia de un club llamado Zacachispas. Podemos decir de esta manera que Zacachispas, antes de ser realidad, provino de una pantalla. Y paradójicamente, hoy, en 2024, expande su nombre a todo el mundo a través también de una pantalla.